hola qué tal gente de youtube bienvenido a mi canal bueno antes que nada saludar a todos mis suscriptores sigan suscribiéndose si eres nuevo integrante del canal pues muchas gracias por suscribirte si te gusta el vídeo pues ya sabes un like y siguen apoyando el vídeo y el canal también bueno por ahí traigo una canción de jesse uribe llamada o titulada matemos las ganas entonces acá ponen el tercer traste como lo hace en el vídeo también lo pueden omitir de hacer la cejilla y para la estrofa y el para la estrofa pero vamos a utilizar los acordes de mi menor si menor perdón si séptima sol mayor y re mayor entonces vamos a empezar antes que nada disculparme por los sonidos exteriores bueno pues entonces empezamos aquí y dice ya saben rasgueo aquí ya saben en los rasgueos de este género musical sol es hacia abajo si entonces yo pues eso es opcional pueden añadir el baqueo entonces para mi menor empezando desde la tónica esta sería hacia esta cuerda mi el primer bateo hacerlo sentir darle un poquito más durito y el bateo alterno darle un poquito suave como para seguir el ritmo así entonces vamos dice aquí quiero que esta noche se me haga el amor y todo lo que hagamos en secreto es de tu y yo no habrá recordimiento disfrutemos el momento si, ahí vamos a añadir la menor y do seguimos no lo puedo aceptar las calmas que te tengo cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo el deseo de un tenis está apoderando voy al pecado si, ahí es lo que dice te propongo una mora a escondidas precoro sería vamos a utilizar cuatro acordes que son sol mayor re, re, do, do y si, séptima entonces quedamos aquí te propongo una mora a escondidas las dudas de las dudas las dudas serán recarán en la cama te propongo una mora a escondidas las dudas serán recarán en la cama solo oremos pequeñas sonrillas fácil será regalos a escapar la misma y yo no debemos la, 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 la matamos una vez y matemos las ganas si eso sería todo del video ya nos vemos